muy buenas tardes señoras hoy para mostrarles que ya terminé el sombrerito del hongo ya lo he hecho el punto festón por todo el contorno todo el contorno esto ya estaba antes y atrás miren así tiene que quedarles sin sin bulto sin nada bien estiradita la tela listo digo en la Dakota listo ya tenemos el sombrerito ahora les dije que cosiéramos la parte del hongo la parte de abajo si listo esperate la doble si dos piezas listo ya saqué las dos piezas eso lo hicimos ayer dos piezas y el terry al medio una de terry y teníamos que les dije que trabajaran por todo el contorno el punto que esto listo ya lo terminé y así me quedo listo ya está así les debe quedar estiradito bien estirado la parte de atrás y la parte de adelante listo ahora nos falta hacer la pieza el soporte de atrás que va a ir a la silla agarrar esta es la parte delantera que va donde vamos a aplicar nuestro diseño ahora nos falta la parte de atrás que va a agarrar a la silla y les mandé el soporte de gruesivas que es esta pieza de la doble y les dije Dakota ya una en Dakota y una en un color entero y la otra estampada y una de terry o sea son dos piezas si quieren ustedes le puedo poner también porque les digo la estampada porque eso va a ir para el otro lado de la silla para que se vea también agradable no pero ustedes quieren también las dos pueden poner igual no importa entonces miren yo agarro esta tela y a cortar estas estas piezas listo acá ya lo he cortado es una tela entera aquí está la tela doble está doblada miren de la doble listo acá tenemos una pieza de que le cliente la estampada listo ustedes tenían que doblar su tela y cortar siempre para el lado del orillo para el lado que no estira miren esto no estira a este lado si estira ya siempre así listo entonces al abrir les va a quedar de esta forma de esta forma les falta les dije una tela estampa ya está la estampada ahora me falta cortar de un color entero y un terry igualito el molde igualito ya porque son dos piezas luego que van a hacer ahora esto como veis para la parte de atrás lo pueden coser a máquina lo cosen desde la mitad de aquí todito lo cosen a máquina la máquina máquina y me dejan un espacio para voltear para el volteado ya con su terry lo cosen y dejan unos 10 centímetros por este lado para voltear y para que el lado derecho ya y luego ya vamos a coser a mano a la parte del hongo listo el lunes armamos todo este proceso así que por favor cosan esta tela la parte del soporte de la silla dos piezas y dos piezas y un terry esto no lo si no tienen máquina háganlo a mano también pues punto festón y dejan el espacio o si no ya lo cierran todo pues no ya no tienen que cerrar nada si no tienen máquina lo están haciendo háganlo todo punto festón y lo dejan todo cerradito ya está como hemos hecho este de aquí igualito todo se hace lo cierran todo si no lo hacen en punto festón quieren hacer la máquina entonces lo cierran todito por el lado revés y dejan 10 centímetros para golpeado las que desean y las que no quieren hacerlo punto festón lo cierran todo y listo y con eso ya el día lunes les voy a explicar cómo vamos a coserlo aplicarlo al hongo porque este es el soporte para poder a la silla listo no me dejan nada de costura nada de nada el día lunes vamos a armar ya vamos a coser y también vamos a armar el diseño así que tengan todo listo para el día lunes que el día lunes esto se acaba el proyecto se acaba el día lunes y así se tiene que acabar listo nos vemos buenas tardes hasta luego